Hola, soy Robito Hans. Hoy os traigo un pedazo de vídeo en donde nos veréis de nuevo en Francia. Es un vídeo antiguo, ya que fue la Semana Santa del año pasado, la Semana Santa de 2019, cuando estuvimos ahí en Francia con Max y mi mujer. Veréis que es un vídeo muy, muy bonito que creo os va a encantar. Este año, desgraciadamente, no tendremos Semana Santa, a causa de todo lo que está sucediendo, pero por lo menos podremos disfrutar de esta Semana Santa de 2019, que pasamos muy bien junto a mi mujer y a Max en Francia. Pero antes de empezar con el vídeo, señores, hoy toca un whisky. Abrimos el gancho multiusos y hacemos algo como esto. Venga. Pillamos el whisky. Lo abrimos. Parece que me gira todo, muy puñadero. Ahora. Vale. Y vamos a echarlo en su vasito. ¡Oh! 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 ¡Delicioso! No me voy a detener a hablar de marcas de whisky, porque gasto muchísimas marcas. En el transcurso de mis vídeos, habéis visto y seguiréis viendo varias marcas de whisky y varios tipos distintos. ¡Qué bueno! Bueno, ahora sí, sin más, os dejo ya con este precioso vídeo de la Semana Santa de 2019. Dentro vídeo. Señores, fijaros, fijaros qué belleza. Esto es realmente espectacular, señores. Voy a pasar al otro lado. Fijaros. ¡Espectacular! Le pont du diable, el puente del diablo. Fijaros qué bonito. Aquí está el río, desde lo alto del puente. Los otros dos puentes de fondo. Vamos al otro lado. ¿Qué os parece, amigos? Precioso. Bonito, ¿eh? Haremos un chapuzón. Venga, Max. Haremos puenting desde aquí, desde lo alto ahora. Puedes dar congelada. Puenting. Bueno, amigos, ahora vamos a montar el monociclo. Y haremos un poco de monociclo. Pero antes os cuento. Aquí tenéis el coche de Max. Es un Toyota híbrido. Para los que no sepáis lo que es un híbrido, es una mezcla entre gasolina y eléctrico, digamos. Funciona con los dos. Y hemos ido muy bien. No he tenido que conducir, que ya estoy hasta los huevos yo de tanto conducir. Y bueno, lo que nos queda aún de viaje. Max, vamos a... Mirad, señores. Bueno, las cosas las tenemos en el bungalow, ¿eh? Evidentemente ahora el maletero va casi vacío. Pero fijaros. Fijaros lo que hay aquí. Aquí tenemos una parte del monociclo. Aquí tenemos su sillín. Que lo vamos a montar en... No, no en breve, no. Ahora mismo. Bueno, vamos a entrarlo. Tengo la marca ya. Se ve la marca por el óxido. Ya sé hasta dónde... ¡Uy! Aquí se me va. Vale, esto iría por aquí. Y ahora, simple... A ver. Simplemente. Ya aguanto. Sí, espera, Max. El muy puñetero se nos va, ¿eh? Espera, sacamos un poco... Mira, aquí está la marca. Vale, aquí. Aquí. Aprieto un poquito y luego ya lo giramos. Aquí, ¿eh? Vale. Aprieto y luego giramos. Centrarlo. Aguántalo. Sí. Vale. Vale, vale. Ahora lo centro. Centramos un poquitín. Más o menos ya está bien, ¿no? A ver. Hostia, pues sí, tío. A la primera, ¿eh? Venga. A la primera. Cierra y a montar. Y nos vamos enseguida... A dar de caña. Venga, monociclo montado, señores. Vamos a dar de caña. Go. Vamos a ello. Señor Max, me voy. Chao, chao, bambina. Un macho ancora. Pasaporte, documentación. Está caducado, está caducado. Adiós, adiós. La frontera. Venga, Robito, aquí con el monociclo. En el puente del diablo. Bien, Robito. ¿Te atreves a cruzar el puente? No, porque aquí hay piedras, ¿eh? Se fin y mi sieno, aquí no se puede. Aquí no se puede. Buena bajadita, ¿eh? Ha quedado bien, ¿eh? Vamos a por más, Maxito. Adiós, Maxito. Adiós. Qué bajada, tío. Qué bajada, guau. Venga, venga. Venga, vamos a ello. Más bien, Robito. Vamos a ello. Bonito puente. Vamos por más. Vamos a por más. Ahora intentaremos que Max me siga un rato con el coche. Veréis estos viñedos. Venga, Max, vamos a ello. Venga. Aquí está el tío. Aquí estamos en el canal de Midi, en Francia. Amigos, ahora estamos aquí en la ciudad de Montpellier, concretamente en la plaza de la Comedia. Y vamos siguiendo, vamos a ello. Aquí está el tío. Aquí está el tío.